El Aume, ¿qué? El Aume, el Aume, ¿qué? El Aume, el Aume, ¿qué? El Aume, ¿qué? El Aume, vos te pensás que me vas a dar a mí? Me le reoy a la fuga, que me corran, a 300 y conmigo una zorrea, los mejores tragos y se pegan la cachorrea, con los chorros en la vereda y una chorra. Me le reoy a la fuga, que me corran, a 300 y conmigo una zorrea, los mejores tragos y se pegan la cachorrea, con los chorros en la vereda y una chorra. Le toque caracol, la acuela y que se rompa el farol, tomatiza y quedan duros como chistos reventores, mi negris repiloteo, una motora o raptor, la rocha se pone loca cuando prendo el motor. Re del sábado, somos anti-lune, pregunta si de verdad que le mando, si no es tu opinión, me buscas por ser distinto y ellos, no por ser comunes. Se pone esterosa porque a ella no la me echa, si la presume, mi amor, no me saque foto, no me queme, si no andamos en un cero, caeme andamos, men, llégueme, por favor, agarrate por la duda que frene que estamos persecución y no hay chance que pierdan leme. Mami, vamos a jugar al goloso, hoy me levanté re peligroso Saludos pa' mi neri que están en el calabozo Y como ellos no pueden, ya tú sabes, están celosos Me le reoy a la fuga, que me corran A 300 y conmigo una chorrea Los mejores tragos y se pegan la cachorra Con los chorros en la vereda y una chorra Me le reoy a la fuga, que me corran A 300 y conmigo una chorrea Los mejores tragos y se pegan la cachorra Con los chorros en la vereda y una chorra La noche se presta pa' el inquirra Ando en una mechita que vuela como un misil Hicimos la vaquita, recaudamos un par de mil Y entramos en la discoteca, la cintura, el fusil Mentira, ¿dónde estás ustedes? Mi amor, no me saques fotos, no me quemes Si no andamos en un cero, cádeme, andamos en H&M Por favor, agárrate por la duda Te frenes que estamos persecuciones Y no hay chance que pierdan lene Mami, vamos a jugar al goloso Doloso, Doloso Mami, vamos a jugar al goloso ¿Vos te pensás que me vas a agarrar a mí? Me le reoy a la fuga, que me corran A 300 y conmigo una chorrea Los mejores tragos y se pegan la cachorra Con los chorros en la vereda y una chorra Me le reoy a la fuga, que me corran A 300 y conmigo una chorrea Los mejores tragos y se pegan la cachorra Con los chorros en la vereda y una chorra El A1 El 1-7, mami, el M1 Martín Vega Ahí sé que no estamos jugando Ustedes saben Y yo ahí sé Prrrr Prrrr Prrrr